¿Quieres ser dueño de tu propio tiempo? Es bien importante que conozcas los verdaderos pasos para ser un emprendedor o una emprendedora. Quiero empezar diciendo que cuando somos emprendedores no trabajamos 8 horas ni 10 horas. Trabajamos 14, 16, 18 horas para nuestra visión. Es bien importante siempre permanecer dentro del vehículo y que la visión o ese sueño sea lo que esté guiando. Y tú ser la persona que la estás trabajando. Cuando digo ser dueño de tu tiempo no me refiero a que te vas a ir a la playa todos los días y que el negocio mágicamente va a crecer. No es así. Cuando yo creo que vas a ser dueño de tu tiempo es que tú vas a escoger el horario de trabajo que le vas a dedicar a tu negocio. Esas 12, 14, 16 horas que vas a dedicar al emprendimiento vas a escoger cuándo vas a hacer. Todo va a depender cuándo tus clientes se lo van a requerir más, cuándo tu negocio te va a pedir, te va a exigir ese tiempo. Pero no vas a tener a nadie que va a decidir por ti el horario en el que usted va a entrar. Y lo más importante, no vas a tener a nadie que va a decidir cuánto dinero te vas a ganar. Eso es lo bonito del emprendimiento. A eso queremos llegar. El emprendimiento es una faceta en la cual muchas personas queremos pasar, pero no tenemos la mínima idea de cómo comenzar. Y es muy importante que sepas que comenzamos con una idea, pero la parte de ejecución es la más importante. Esa idea la vivimos, la describimos, vemos el futuro, siempre estamos 5, 10 años más adelantados, pero no tenemos idea de cómo hacer esa ejecución y poder concretarla. Por eso vengo a decirte que la ejecución de tu idea se fomenta de varias partes. Número uno, tienes que poner el lápiz y papel que es lo que quieres, cómo vas a impactar vidas y cómo vas a generar un ingreso utilizando eso. Segundo, tienes que formar un equipo de trabajo. Para poder lograr el éxito, tienes que compartir tu riqueza, tienes que compartir tu conocimiento, tienes que compartir todo lo que estás haciendo. Es imposible una sola persona hacer todo y ser 100% exitosa. Así que cuando vamos a ese equipo de trabajo, tenemos que escoger personas de confianza en las cuales nos puedan ayudar en todas las tareas que se nos hacen complicadas hacerlas en el day to day. Estas tareas quieren decir mercadeo, operaciones y administración. Yo te recomiendo que cojas una de ellas, la domines y las demás las delegues a personas que sean expertas en ellas. Cuando hablamos de emprendimiento, pensamos que vamos a tener un millón, dos millones de dólares de aquí a la semana que viene. Es totalmente falso. Al principio, tenemos que luchar y luchar. Y todo el dinero que entra a tu corporación tiene que ser reinvertido en la misma. En mercadeo, tiene que ser invertido en nómina, en personas que traigan ideas, en consultoría y poder seguir expandiendo ese negocio, esa corporación. Por eso, nosotros queremos siempre pensar de que a la persona que tiene un negocio se le hizo fácil. Vemos el camino fácil, pero no vemos el proceso detrás de eso. No vemos las noches inalcanzables que esa persona tuvo sin dormir, los problemas que pasaron cuando te embargaron en el apartamento porque no tienes dinero para pagarlo porque querías seguir reinvirtiendo en ese negocio. Eso es emprender, es dedicarle cada segundo y minuto a ese negocio. Los frutos de este negocio van a ser espectaculares. Los frutos de tu emprendimiento van a ser que el resto de tu vida tú puedas disfrutar de esa ganancia, sea económica o sea emocional. Es importante que sepas que cuando emprendemos, familia, cuando emprendemos, no todo te lo van a regalar. Nada viene porque sí. Hay que trabajarlo duro. Hay que amanecerse. Hay que tener muchos dolores de cabeza y hay que seguir consistentemente porque la perseverancia es lo que va a hacer que tú seas exitoso en el futuro. Cuando somos emprendedoras o emprendedores, nosotros vamos a generar ingresos dependiendo de la cantidad de trabajo que le demos. Así que si nos esforzamos más y le damos con todo corazón, vamos a generar más ingresos. Si le esforzamos menos, pues lamentablemente vamos a generar menos ingresos. A diferencia de trabajar para otra persona o trabajar para lo que conocemos como un 8 a 5, que básicamente no importa cuánto sea tu esfuerzo, vas a generar lo mismo y tu recompensa siempre va a ser igual. Así que familia, te hablo desde mi experiencia como fundador de varios negocios. Lo más importante es que te miras al espejo y creas en ti y que te lances y te atrevas a hacer ese cambio en tu vida.